hola youtube hoy estamos en la segunda parte de reaccionando, reaccionando no era como era? se arranca, esta es la primera parte hola youtube hoy estamos en la segunda parte de reacciones en pijama hoy estamos con Nahue, vamos a hacer reacciones de traía de brasil, mango loco, no se que es, alcaronte, monster y frit, bueno estas son de barcelona igual, todas las otras son de brasil vamos a arrancar con las monsters para no morirnos al principio tenemos pinicle punch, pacific punch, esta es chaotic y esa es una mango loco que en teoría tiene otro mango loco que supone que tiene otro sabor a mi no me gusta ninguna monster más que la común vamos, vamos, vamos chilling igual, 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 ay me remitieron literalmente igual, muy fea 12,50 cada monster reales 168 pesos, 200 pesos, o sea el doble 2000 pesos, esta me encanta porque tiene una mariposa chicos que se volví la jarabe, es de naranja esta buena esta es la que a mi viene, yo dije que para el, no se, ehm es muy jarabe a mi esta buena es como una fanta rara mandarina parece no, todavía no me gusta ninguna pacific punch no tiene mucho olor no tiene mucho olor para mi es como de pera o algo así no se, no se jajaja muy, me hace acordar el remedio no, es muy fea loco y esa si esta rara si esta rara si esta rara tiene mucho gusto el remedio dos classic toda la vida es más rica esa es la unina que me gusta es como un pomero pomero es más suave la otra es re jarabe la granacatama no esta es el pomero aparte me encanta el color esto todo ahí tuqui 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 bueno vamos a arrancar con la vodka y sandía ¿cuánto tiene alcohol esta? 5,5 no es tan es como una birra este tiene 17 este tiene 13 ¿no te gusta o te la espondias? no me la espondio MG dicen ni que la gusti son mías ni las saboreantes ¿cuál es el susto lo tenia? tiene algo como raro esta picante esta rara si como que tienen gas para mi deben tener tónica por eso la de margor ya te tomo un par de clave y queda re borracho si pero no me la mostré recién cuestión que la de mango loco es la misma que acá naranja rosa y esta pero la de soda no la rica es la de pomelo la de pomelo rica rica tiene soda carbonate to water 18 no manejar no volver embarazada este mosquito para mi hay que dejar el mosquito para lo ultimo y este y el jenantoni para lo ultimo ay no puedo abrir boludo yo te he grabado un poco mojándose yo tambien bueno que termina el video por no poder abrir una tapa no 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 puedo abrirla amiga osea ahí esta dejame a mi dejame intentarlo a mi y abriendo un poquito esta esa es de grapefruit y la mia es de pineapple para mi es pomelo y naranja dale uno, dos, tres esto es un asco esta es re fea me gustó lo mas que la de dos esa 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 si yo le tengo mas fea el mosquito no lo primero es que ahora vamos a probar todo y después vamos a tener que tomarlo ya vamos con olé olé no es tan guau no se parece un mojito eso no es un mojito para mi no tiene sabor se arrancó se arrancó ni sentir los sabores y la ultima de esta ese no tiene sabor esta es de gin tonic gin tonic si si, literal esta es buena gin tonic no tiene nada de especial es exactamente igual la rosa la monster rosa esta buena la rosa esta buena la monster rosa fin la naranja va como piña mas que la rosa y después de las otras botellitas dos de tres son buenas dos de dos de cinco dos de tres dos de tres dos de tres osea para mi es cargar la que menos alcohol tiene ahora la amarilla yo le traigo 10 ese color que tiene 10% son caronte sabores este es bloquiniu coctel composto son de la marca de corona si un olor no no a mentira no es fuerte lo que le sigue osea esta picante dale el primer trago ahora te llega todo el calor a la boca no dale un trago dale un trago Tantiá horrible boludo es horrible y aparte no es tan horrible no este es un jarabe este es un jarabe con vodka puro explota la cara esta es de limon esta es de durazno blubber para mi esa ahora la fea es primero porque estas dos tienen más no parada como feo blubber hay que un sabor a como se llama el escabio este a prissé jodime olor rico tiene un sabor a prissé terrible un sabor a prissé esta bueno igual tomalo prissé mi primer escabio fue con prissé chica tenía creo que 15 en vacaciones no menos 11, 12 tenía un asco ese es un asco asco no pero tiene ese tiene un sabor que te toma en media botella es tuyo boludo casi si si son re fuertes es rico tiene como un es el fondo del coco son muy fuertes no me va a parecer una débil no 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 son fuertes pero están re fuertes posta tiene un sabor rarísimo si a lo último bajo si pero esa me gusta esta bueno me hace parecer re débil pero en realidad son re fuertes 7 de 10 7 de 10 7 de 10 aprueba justito la azul es muy rica ay me quedo como el gusto a la azul es muy rica pero pienso olé nomas olé olé una permelada mal tiene el dorano que sea me mato ay ay es como tovar de una permelada en serio es una permelada mal ay si hasta la galletita de agua sentí amigas es muy fuerte esta no sabor a la mermelada riquísima 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 esta rica rica pero es muy fuerte boludo me tengo que tomar 3 litros antes de vodka antes de que irse a la mermelada no 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 te destruye te tomas la mitad de yo creo que te la tomas sin darte cuenta no puedo ni tragarla boludo porque esta va igual va como piña pero es una mermelada eh te juro que el sabor que sienten de la mermelada cuando ponen una galleta de agua con ahí pum de durazno para mí de todas las alcohólicas que tomamos es la mejorcita esa es la de pineapple pineapple hazlo de anasco que eructe y siempre eructo de dos empiezas y ¿eructe nunca? no no podría yo tampoco hay gente que le resulta gracioso eructar yo a mi me da gracioso no a mi me da osea no me gusta hacerlo yo osea escuchar a otro nunca se escucha el otro por eso por eso no me gusta escuchar el otro si si es asi si o tiras ahi en la que te inflas si osea no me molesta que otro lo haga o no me gusta solo a mi estamos tomando algo y eructe una banda me quedaba con risa si el otro día cuando nos juntamos eructo las vocales no bueno eso me parece un talento es un talento no es imposible nada toma aire y eructa cuando quieres eso me parece una habilidad espectacular esta habilidad de estas la favorita de los dos esta no? la de durazno si ok yo la de nana esa la mía mira esta esa la de ponemos hilo? bueno esta y la de esa de durazno esta top 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 bueno como se hizo corto el video de las bebidas vamos a ir probando snacks de todo tipo de todo tipo hay muchos sabores para mi tendria que arrancar por el mas que me parece mas asqueroso sabor pimienta mexicana tenete el agua azaracán por los dos que son picantes? este puede llegar a ser picante tené por los dos si queres si no pará como joder si con flote me vamos vomitando casi nada jajajaja para si ole si no se ni caras agarra 1 igual no 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 me tiene gusto pero 1 2 tomo 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 carne con limón uf por屹 這些 como las leyes de camón serrano mas las leyes de camón serrano son las mejores 10 veces en poco telefón es rarisimo al principio es re un asado caray que loco y hacer la comparación carne o panceta que sea tipo palito y no sea más este tipo tipo rueditas está muy bueno 10 puntos mejor el mejor de todos los que tienen un buen asado para mí en todos los hasta acá el vídeo youtube el snagüe lo voy a dejar igual etiquetado abajo siempre nos vemos gente para el próximo vídeo estamos